Señoras televidentes, y seguimos con Agustín, el Papo Rodríguez, que nos informa que todos estos barrios están sin luz, en pública, sin alumbrado público. Nosotros hemos ido, Papo, varias veces a buscar al señor Luis Galvin para que nos dé un informe, para que le indique a la comunidad qué está pasando con alumbrado público, pero parece que le diera rabia o nos reciben con dos piedras en la mano. Pero, ¿qué está pasando en Valledupar con el alumbrado público? ¿Por qué será que la administración no quiere dar declaraciones a la comunidad? Hombre, eso es muy fácil. Si él no quiere darle ninguna clase de información a la comunidad de qué es lo que viene sucediendo con el mantenimiento de las redes de alumbrado público, donde lo que es el barrio El Carmen, Santo Domingo, Villa Castro, todos estos barrios verdaderamente se encuentran a oscuras. ¿Por qué? Porque tiene las luminarias malas. Y Electric Caribe, que tiene el contrato para el mantenimiento de estas redes, no lo hacen. Señor Luis Galvin, vuelvo y le pregunto, ya estoy canso de preguntarle a usted cuándo nos va a solucionar esta problemática aquí en el municipio de Valledupar. Valledupar, que de por fin esta administración no ha dejado acabar, usted lo ha dejado, ha permitido de que se quede a oscuras, porque tiene una empresa contratada que no hace ninguna clase de mantenimiento. Entonces, ¿a qué estamos jugando si eso es más inseguridad para la comunidad? Vamos a darle respuesta a la comunidad. Vamos a arreglar las lámparas que están oscuras aquí en Valledupar. Venga, lo invito. Lo cojo de la mano yo a usted y lo invito a que caminemos a Valledupar. Como se encuentra oscura, que eso ocasiona peligro para la comunidad. Salgan de las benditas oficinas esas, vengan a trabajar, iluminen a Valledupar. Esto lo dice un líder comunitario, no lo está diciendo Noticias JM. Señor Luis Galvin, salgan de las oficinas, todo es en las oficinas, nadie sale a ver qué pasa en nuestra ciudad. Por eso decimos, Valledupar patas para arriba y no hay solución. Gracias a Dios que solamente le quedan nueve meses a esta administración. Para Noticias JM, Jesús Hernández.